Almuerzo de Negocios presenta a Isaac Ramírez en Tech Hours. En Tech Hours. Almuerzo de Negocios. Sí, hay una situación con Apple, para no soltarlo a Apple, vamos a ver si yo la puedo desenredar en dos minutos. Apple yo creo que ha llegado al punto de lo fuera de control. ¿Por qué? Porque empezó a amenazar a empleados que colocaron contenido en TikTok. Los amenazó, lo llamó un gerente de Recursos Humanos y lo amenazó. Le dice, tú subiste una cosa a TikTok y no nos gustó. Eso puede llevarse de paro tu trabajo. Se lo dijeron así. ¿Pero era criticando a la empresa o algo? No, para nada. Un video bailando, haciendo mojiganes. No. Le preguntan, una muchacha, les roban el celular, el iPhone. Ella pregunta en TikTok qué puede hacer porque los delincuentes le están pidiendo que le quite el Apple ID, que si no ellos van a sacar toda esa información para la calle, que esto, que lo otro. Y la muchacha le contesta, yo trabajo en una compañía, no dice el nombre, que tiene mucho cuidado con la privacidad. Y yo te estoy diciendo que lo último que tú puedes hacer es quitarle el Apple ID. Porque sin eso ellos no pueden hacer nada con el equipo. Así que déjalo. O sea, es un consejo y el consejo fue tan bien visto que la vaina cogió 5 millones de views. Ok. Pues cuando llega a su trabajo le dicen, eh, fulana, tú subiste, lo llama un tipo, le dice, mira, lo que tú subiste, te estamos casi cancelando por ese video. ¿Cómo? Ella le pregunta, y si yo no bajo el video, ¿qué va a pasar? Ah, porque le pidieron que lo quitaran. Sí. Dice, y si yo no bajo, porque eso está en mis redes personales, una, dos, yo nunca me he identificado como empleada de la empresa. No, ni hablo de marca. Tres, ni siquiera mencioné la marca. Entonces, tú me estás diciendo a mí que lo baje. Sí. Si yo no lo bajo, ¿qué va a pasar? Y entonces el tipo dice, no, no, está bien, si tú quieres no lo baje, pa' irle a ese rol. Ella subió un video diciendo, querido Apple, no me cancele. Tú supiste que el video lleva 12 millones de views, ¿verdad? Bueno, pues en el fin de semana, un tiktoker que se llama Daniel Mac, que ustedes tienen que haberlo visto por millones, porque es el tipo que va y le mete el celular a la gente cuando ve un carro caro. ¿Qué tú haces para vivir? ¿Qué tú haces para vivir? ¿Qué tú haces para vivir? Está casi siempre la misma respuesta, sobre todo a las jóvenes. Bueno, yo trabajo en la industria del entretenimiento para adultos. Sí, claro. Un carro de 300 mil, 500 mil dólares. Pues resultó, sé que él le hace esa pregunta a un señor, un señor que llega hasta con una camisa, con la bandera británica, un personaje, y lo que el personaje le contesta es, yo tengo autos de rico, juego golf y acaricio los pechos de mujeres grandes. Descanso los fines de semana y los días importantes. Y cierra ahí. Y se va. Sí. Ok, pues déjame decirte que alguien fue y le dijo al Departamento de Recursos Humanos que esa persona estaba haciendo comentarios sexistas en las redes sociales. Él le habló a un tercero. Puedenme decirle, señores, que la persona que acaban de cancelar es nada más y nada menos que a Tony Blavings, que tenía 22 años en la empresa, y que era quien le reportaba directamente a Tim Cook. Él era el gerente de adquisiciones de Apple. ¡Qué liazo! Y por salir en un video de TikTok, no hablando de la empresa, sino de algo personal, y entonces tú quieres saber dónde todavía se pone peor la cosa. Lo que hizo Blavin fue citar una escena de la película Arthur de 1981. ¡Wow! Donde precisamente el actor, alguien le preguntaba, pero usted vive esta vida tan despreocupado, ¿de qué que usted vive? Y entonces le contestó eso. Sí. En la película. Pues eso valió para que alguien fuera con el chisme al Departamento de Recursos Humanos y fundieran a esa persona. Ah, porque miren el ojo de Google, que tiene muchos problemas con su recurso humano. Y Amazon. Y Amazon también. Que le están haciendo una ahí adentro. Así mismo. Cierro con esta. Yo estoy investigando algo porque hay denuncias de que Apple está instalando clínicas para atender a los empleados. Entiéndase. En sitios como el Apple Park, ellos están instalando clínicas. No para atención primaria. Y que, mira, el muchacho se cayó y dice que no, no, no. Clínicas para que los empleados no vayan a los hospitales de los estados, sino que toda la información clínica del empleado se quede dentro de las instalaciones. Los Apple Watch se están conectando al edificio y están identificando si una persona en algún punto tiene una situación mental. Wow. Va por ahí la va. Así que con eso cerramos. Agradecer a la Asociación La Nacional, a Centro Cuesta Nacional. Mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios. Gracias. Gracias.